Cocinar con superalimentos es una tendencia en nuestro país y en el mundo. Es por eso que hoy elegí un superalimento que es sensacional, la quinoa. Es un ingrediente muy versátil, que se pueden hacer cosas dulces y saladas. Además tiene un montón de propiedades para la salud. También es apta para celíacos, una excelente alternativa para los que tienen una intolerancia al gluten. Hoy vamos a preparar un quinoto de champiñones. El quinoto es la versión con quinoa del risotto. Y vamos a partir haciendo un sofrito. Vamos a ocupar una cebolla morada, esta es pequeñita, si es que tienen una grande ocupan media. Y la partimos en cuadraditos. Seguimos con el ajo, ideal para comerlo en invierno porque es un hit para los problemas respiratorios. Solo un dientecito para darle el sabor particular sin que quede muy fuerte. Seguimos con la zanahoria. Que también la vamos a cortar en cuadrados chiquititos. Agregamos un poquito de aceite. Y comenzamos a hacer nuestro sofrito. Y la parte que más me gusta, revolverla. Agregamos sal. Un poquito de pimienta. Y apagamos el fuego porque está listo nuestro sofrito. Para esta receta, no solamente vamos a utilizar champiñones, sino que también setas. Estos son una especie de champiñones que son más grandes. Y los venden en cualquier supermercado de manera deshidratada. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros les agregamos agua y los dejamos reposar por al menos media hora, 40 minutos. Y el mismo caldo que se forma al hidratarlas es el caldo que vamos a utilizar para nuestro quinoto. Entonces lo que hacemos ahora es cortar las setas y los champiñones para agregarlas a nuestra preparación. Se ve que son gran cantidad de champiñones, pero créanme que después se reduce bastante. Agregamos las setas y los champiñones a nuestro sartén. Y es el momento de agregar la quinoa. Esta vez yo la tengo cocida, pero en nuestra siguiente receta vamos a ver paso a paso cuál es el proceso de lavado, preparación y cómo cocinarla y por cuánto tiempo, por supuesto. Volvemos a prender el fuego. Bajito. Y comenzamos a revolver todo. Le vamos poniendo de a poco caldo. Y vamos revolviendo. De a poco el líquido se va evaporando, pero nos va quedando el sabor de las setas. Un chorrito de vino blanco. Y para darle un toque especial, unos fonditos de alcachofa. ¡Qué rico! Si es quinoto, no puede faltar un poquito de queso rallado. Además le va a dar la consistencia, para que quede un poquito más espeso. Cuando tu quinoto tenga esta consistencia, significa que ya está listo. Si la quinoa ya estaba cocida, va a ser un proceso muy rápido. Te vas a demorar no más de siete minutos. Ahora vamos a montar nuestro plato. Ya lo quiero probar. Decoramos con perejil. Y listo para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!